Aunque los estereotipos y las etiquetas van cambiando con el paso del tiempo, seguramente, mientras yo estoy hablando, vos, que me estás mirando, ya te hiciste una idea de cómo soy. Mi forma de hablar me delata, que soy argentino, que soy un hombre grande, y mi piel seguramente te está diciendo algo sobre mí. Estos datos, esta imagen que te hiciste, está formada por tus prejuicios. No te sientas culpable por tenerlos. Quien diga que no los tiene, miente. Lo importante es identificarlos y combatirlos. Porque, aunque a simple vista algunos estereotipos puedan parecer inofensivos, siempre terminan condicionando nuestra manera de ver al otro. Ahora te toca a vos. Mirá a tu izquierda, por ejemplo, y decime, ¿qué estás pensando de la persona que tenés al lado? ¿A qué conclusiones llegaste? ¿Cuáles de ellas crees que se deben a prejuicios? Hoy hemos invitado a un grupo de chicos y chicas de diferentes países y culturas para reflexionar sobre los desafíos a los que se van a tener que enfrentar. Mi nombre es Wendy Ramos. Soy una mujer curiosa. Soy muy curiosa, tan curiosa, que he tenido como muchas vidas en una sola vida. Resulta que yo soy comunicadora, he escrito dos libros, he trabajado en prensa escrita, he trabajado en un noticiero, soy actriz, he hecho teatro, cine, televisión y además soy payasa. Soy clown. Mi experiencia con el clown empezó con un grupo de teatro que terminó siendo, haciendo un programa de televisión que se hizo súper famoso en Perú, que se llamó Pataclown. Un programa que detrás del humor hablábamos de temas sociales, hablábamos de relaciones, de lo que era el matrimonio, de racismo, de intolerancia, de un montón de temas. Y luego cuando ese programa terminó, empecé a trabajar con una asociación que se llamó Bola Roja, que yo creé, y era de clowns hospitalarios. No sé si han oído hablar de clowns hospitalarios. Entonces el trabajo era completamente distinto. Una cosa es estar parada en un escenario para hacer teatro y otra cosa muy distinta es estar con una persona teniendo esta relación así con una sola persona. Porque entrábamos a hospitales, pero también íbamos a asilos, también íbamos a prisiones, también íbamos a hospitales psiquiátricos, a zonas de desastre. Eso hizo que yo pudiera llegar a lugares donde de otra manera yo no hubiera podido entrar. Pude ver a mucha gente y lo maravilloso era que podía verlos como adentro. O sea, que era pasar el filtro de los prejuicios, de las etiquetas, para poder entrar y ver a esas personas como personas y no como un prisionero, no como una persona, un paciente terminal. Ese acercamiento a esa forma de ver a las personas hizo que cuando me propusieran venir acá a hablar sobre etiquetas y prejuicios, claro que me subí al avión y me vine de Lima corriendo para hablar con ustedes de este tema. Decía Albert Einstein que era más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. No sé si sea tan difícil o no. En todo caso, quisiera hablar con ustedes sobre eso. ¿Ustedes sienten que alguna vez han tenido algún prejuicio sobre ustedes, que alguien los ha etiquetado, que alguien los ha mirado poniéndoles un prejuicio encima? ¿Todo el rato? ¿Sí? Sí. Cuéntanos. Bueno, yo qué sé, cuando te sales un poco de la norma, al final la gente te ve como algo diferente y ya tiende directamente a utilizar esos prejuicios para etiquetarte y no siempre de una manera positiva. ¿Te han puesto a ti alguna etiqueta? Sí, muchas. Cuéntame, por favor. Pues, bollera, marimacho, también. O sea, por ejemplo, yo no me depilo, entonces eso para la gente es como que eres una guarra, ¿no? Y si eres una mujer, si eres un tío, no pasa. Entonces, bueno, hay mil millones de etiquetas que, bueno, es que no pararía, de etiquetas peyorativas, dichas desde una manera fea. Algo que a mí me toca personalmente, que es la inmigración. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más llegué aquí, lo primero que noté fue que me pareció muy loco, es cada vez que entraba, por ejemplo, a los supermercados o cualquier sitio específico por ser racializado, sobre todo con otros amigos, siempre nos seguía el de seguridad. Primero pensé que era coincidencia. Ya después, cuando yo empecé a notarlo en absolutamente todo, o sea, es una cosa que ya está muy implícita dentro de la sociedad porque no es solo en los espacios como supermercados, sino cuando hay el tumulto de gente que siempre está en el metro, por ejemplo, y cuando tienes que compartir como distancias con otras personas, uno sabe que existe también el prejuicio de la persona latina. Entonces, es muy incómodo también ver cuando están caminando y sentir que están guardándose las cosas por uno. O sea, odio esa sensación también que yo entiendo que es una cuestión que obviamente está retroalimentada y apoyada por un montón de hueonas, pero sí es verdad que ese tipo de prejuicios son los que más pesan. Siempre me ha gustado el tema de la actuación, actuación, baile, todo lo que tenga que ver relacionado con el arte siempre era te vas a morir de hambre. Quieres ser clown y vas a estar debajo de un puente y quién te va a ver, dos o tres personas. Tuve una actuación de teatro y le dije a mi papá, toma las entradas. Y me dijo, pero ¿para qué voy a ir? Cuando sea algo más importante, me avisas. Y yo, ya. Tenía 14 años, creo. Y dije, ok, entonces nunca más te voy a volver a decir. Cuando eres niña, pues esas palabras de personas que quieres te hieren tanto que tú dices, no, entonces no lo voy a hacer porque de repente voy a fracasar. Yo fui madre hace seis años. En un principio, digamos, como que nadie me tenía fe porque era muy joven, ¿no? Era adolescente. Me acuerdo que una vez fui a la pediatra cuando ella tenía cuatro meses y una señora que estaba en la sala de espera dijo, ah, y entran las dos a la pediatra, tienen turno las dos. Entré y no le dije nada porque iba a ser como la nada misma, hablar con alguien que piensa de esa manera. Ella, ¿qué le enseñó a su hijo haciendo ese comentario? O sea, los valores, ¿no? Como jamás haría un comentario así de otra madre. Vamos ahora a presentarles a una persona que me cae muy bien. Se llama Mara Jiménez. De repente la conocen en redes como Croquetamente. Ella lucha mucho contra los estereotipos, contra el cliché, las etiquetas y nos va a hablar un poquito de eso. Vamos a escucharla. Es importante que tengamos claro que el prejuicio social y los estereotipos, los canones de belleza se nos imponen desde muy pronto y al final es lo que hacen que cambiemos nuestra personalidad o incluso basamos quiénes somos en la mirada de los demás. Nadie nace odiándose a sí mismo. Eso al final lo aprendemos igual que aprendemos a sumar, restar y multiplicar. Creo que estamos tan acostumbrados a hablar del cuerpo de los demás y es como que se ha convertido en un tema de conversación en cualquier ámbito. O sea, es como que estamos súper acostumbrados a quedar para tomar un café y que el tema de conversación sea la chica que se ha leído en la portada o la chica en redes sociales o la amiga que se ha engordado o que se ha adelgazado. Del cuerpo de los demás no se puede opinar y es así, es categórico. Igual que no podemos seguir hablando de forma despectiva de personas racializadas porque se nos tachan de racistas, ¿vale? Esa es una realidad que tenemos que afrontar, que no podemos hablar del contexto de las personas si no lo conocemos. Yo siempre he estado gorda, pero durante 11 años he tenido un trastorno de conducta alimentaria, he tenido anorexia purgativa, aunque no estuviera delgada y la gente se pasaba todo el día juzgando mi cuerpo, mis hábitos, mi vida, mi salud, porque aparentemente la imagen que les llegaba era de una persona que, según la sociedad, come mucho y se mueve poco. Por tanto, como no sabemos nada del contexto de la persona que tenemos delante, no sabemos nada de su historia, no sabemos hasta qué punto puede estar sufriendo, ¿por qué no mejor sacamos la mirada de ahí y empezamos a apreciar la diversidad corporal? Porque es algo que se nos ha arrebatado como sociedad. Ya no somos capaces de ver la belleza en los demás, solo vemos un cuerpo si es normativo o si no es normativo, si se parece a los modelos que tengo como preciosos o no, si realmente queremos ser una sociedad respetuosa, llena de empatía, tenemos que entender que no sabemos nada de la persona que tenemos delante solo viendo su cuerpo y como no sabemos nada de esa persona, de su contexto, de su dolor, de su historia, lo mejor es que saquemos el foco de su cuerpo y en caso de que queramos saber cómo se encuentra, preguntárselo de corazón. Creo que en este momento vital que estamos viviendo en el que sabemos lo importante que es la salud mental, tenemos que parar de hacer esto. Juzgamos mucho por las apariencias a las personas, ¿sienten que pasa eso? Sí. ¿Sí? ¿Nos fijamos mucho? Yo al menos siempre estoy juzgando, así no lo quiera y así intente todo el tiempo salirme de eso. Yo veo a una persona y no sé, por cualquier tipo de señal, quiero sentir que la conozco un poco o que la... Que sacas la ficha. Claro, que pueda asumir cosas sobre esa persona. Ahora como que hay que opinar de todo, todo el rato, por redes sociales como Twitter, parece que uno tiene que ser un experto en arte, en literatura, en todo y no nos permitimos decir, pues no sé, siempre tenemos que tener una opinión y como no se puede tener una opinión sobre todo, pues cogemos el cliché, lo superficial. Sería mentirse a sí mismo, decir que no nos rodeamos a lo mejor o vamos a hablar más con gente que creemos que se nos va a parecer más porque al final también es una manera de protegernos a nosotros mismos. Por ejemplo, a mí me cuesta un montón, me he estado como autoeducándome para no saltar con conceptos para describir a las personas, por ejemplo, no a la gorda, porque es lo primero que sale, porque toda la vida he escuchado eso, lo que decías, es bien difícil parar y decir la chica al que hace esto, ¿te acuerdas la que era así? O sea, buscando otras maneras y me dicen, ah, la gorda. Y yo, ah, no, porque es bien difícil escapar, de fijarnos en que eso sea lo primero en lo que me fijen, en la apariencia de las personas. Les pasa a ustedes también de que sea como... Sí, muchas veces tratamos de buscar la aceptación de los demás justamente para que no nos juzguen o para no recibir ese tipo de comentarios, llegamos al punto de voy a ser como la sociedad quiere que sea, no como yo quiero ser en realidad. Es muy feo no poder mostrarte como eres realmente o querer ser libre y no poder y llegar a cosas como esas, ¿no? De repente tener algún problema alimenticio o qué sé yo y eso pasa mucho también porque nos guiamos de redes sociales, ¿no? Veo a una modelo y yo quiero ser como esa modelo porque tiene el cuerpo perfecto, porque la sociedad dice que sus medidas son las perfectas. Y ya se habla mucho del aceptarte y el quererte pero es muy fácil poder hablarlo pero también por otro lado está la gente que te sigue juzgando. Y también creo que es importante tener como un espacio seguro. Eso es. Porque es que si no tienes ese espacio es que por mucho que quieras ser libre y tal, si no tienes un entorno que te apoya y con el que sentirte bien es que es súper, súper complicado. Uno de los problemas del prejuicio es que nos da miedo el ridículo, nos da miedo como pues eso, como experimentar, como cagarla, como saber que lo que estoy haciendo está mal. Entonces obviamente salir, nunca nos permitimos como salir de esa zona de confort, esa zona enorme en donde pues no te vas a permitir jamás cuestionarte a ninguna de las cosas que estás haciendo. Y el tema del contexto que decía Mara sobre, por ejemplo, yo llegué tres días tarde a buscar la Olivia, que es mi hija, al jardín y digo, obviamente que se me pasó por la cabeza que la ceño y las otras madres pensaron como ay, esta piba es re irresponsable, siempre llega tarde. Y quizás fue porque yo salía de trabajar y fueron tres días consecutivos en los que me vieron llegar tarde como apurada, como ¿qué estuvo haciendo? Entendés como y no lo saben. Es muy fuerte también que uno tenga que vivir las cosas para dejar de prejuzgarlas también porque está la empatía. Creo que uno puede ponerse en el lugar del otro y no solo tener que vivirlo para poder entenderlo. Creo que el primer acercamiento a una persona, la gran mayoría de los casos si no es en todos empieza por el aspecto físico. Vivimos como en una etapa de apariencias entonces sí que soy como muy consciente que normalmente suele entrarle a las personas como por los ojos. No iría a hablar con alguien o conocer a alguien puntualmente por su apariencia. No me gustaría que tuviese tanta importancia para mí pero lamentablemente inconscientemente pues sí tiene. Dice la ciencia y los estudios que han hecho que nos toma siete segundos sacar la línea de alguien, o sea, ponerle el estereotipo encima de alguien, o sea, siete segundos, siete segundos. O sea, no es nada en lo que se te acerca a alguien ya por su ropa, por cómo se ve nada más, ya pum, tenemos una idea de cómo creemos nosotros que es esa persona, ¿no? Sin mayor información. Hemos hablado un poco de cómo nos etiquetan a nosotros y ustedes, cuando ustedes etiquetan a otras personas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me estoy trabajando es que veo a una persona ya muy blanca o con una banderita aquí de España y yo, ay, entonces es uno de los primeros prejuicios que me estoy más trabajando porque tan pronto como que veo esas señales lo primero que estoy haciendo seguramente va a decir, o solo va a decir estupideces, que no tiene por qué, obviamente, pero es una de las cosas que más me trabajo últimamente porque es de los prejuicios más grandes que tengo. A mí lo que me pasa mucho es, bueno, no sé si hay alguien más, cuando pongo un prejuicio sobre alguien me da curiosidad si sí es así o no. O sea, luego es como, te voy a hablar solo para ver si sí eres como yo creo. Yo digo que eres súper fresa y ya con escuchar el acento de como que lo cantan las letras. Es internacional eso, ¿no? Muchas veces para conocer a una persona necesitas más de 10 minutos y tú puedes en 10 minutos decir como, efectivamente, es un pijo, es no sé qué, lo que sea, pero de realidad de repente estás tres días con él y dices, joder, pues es un pijo con muy buen corazón. Yo creo que lo fundamental para romper con esto es preguntar desde el respeto. Yo pienso, vale, tengo este prejuicio, pues igual voy a preguntarle cosas sobre su vida para adentrarme un poquito más y para saber realmente cosas sobre esa persona porque si no preguntamos, pues no sabemos. Pero muchas veces nos da miedo faltar respeto a esa persona por preguntar. A mí lo que me pasaba mucho antes, ahora ya lo trabajé y no, pero era, sentía que una persona iba a ser de esta manera, entonces iba y apuntaba a hablar de ciertas cosas creyendo que iba a ser de esa manera y como limitándome también a lo que iba a decir. Me adaptaba mucho a las personas dejando de lado más lo que yo quería decir en realidad. pero también es como muy cansado, ¿no? Están intentando educar a la gente. Es como agotador. Sobre todo cuando son mayores que tú. A mí me pasa mucho con abuelos o adultos que es como explícame esto. La quinta vez... Si escuchan, guay. Te cuento, pero se cierran. Una etiqueta que no me gusta que me pongan creo que es que soy una persona distraída. La de inmigrante. Sobre todo depende del tono despectivo de quien lo esté diciendo si es una etiqueta que suele como picarme bastante. Cuando estoy en México me llaman mucho por extranjera o me dicen que soy muy blanquita para ser mexicana. Hay etiquetas que te ponen, que alguien te dice un día tus padres en el colegio, un ex enamorado, te dicen algo y creo que el problema es cuando uno acepta eso porque dices ah, sí, de repente sí soy eso y comienzas a andar con tu bandera de yo no sé, de a mí no me pregunten, yo tengo mala suerte en el amor, yo soy torpe, yo no sé nada. Me pasó en el colegio que cuando era chica en la escuela que la profesora de manualidades siempre me ponía mala nota y me dejó clarísimo que yo era muy torpe y que yo era un inútil y por eso todas mis notas eran buenísimas, menos en manualidades. Tenía mi rojo ahí y dije sí, pues soy un inútil, ¿no? Entonces toda la vida cose un botón, no, a mí no me des porque yo no, lo voy a malograr, yo soy muy torpe, yo no puedo, yo no sé, o sea, no hacía nada que tuviera que ver con mis manos porque mis manos no sirven para nada y hay unas cositas que se llaman felti, no sé si han visto, unos muñecos de fieltro que no se pegan, no se cosen, unas maravillas, señores, como me encantan y decía ¿cómo se hace esto que no se cose, no se pega? quiero aprender, o sea, más era la curiosidad de saber cómo se hacía entonces, entonces contraté una profesora particular para que nadie me viera a hacer mis torpesas para que fuera entonces un grupo chiquito con mis hermanas, con una amiga, dije acá, protegida, vamos a ser felices, comencé a ser, oye, salió una ovejita tan bonita, tan bonita, o sea, que era con su flor, maravillosa, maravillosa, y la vi así y dije, ¿cómo salió esto de mis manos? Y la cara de la profesora en los dibujos animados han visto que se hace y se caen las piecitas de rompecabezas y así huele, se me cayó la profesora y miro otra vez y era la puerta abierta a todo lo que era con mis manos, porque se rompió eso, o sea, en el momento en que yo digo, ah, me mintió, me mintió, yo no era torpe, entonces, y ahí comienzo a hacer cosas, me meto a clases de dibujo, porque se me abre esta puerta que yo misma me había cerrado y a veces no importa quien te diga nada si es que tú mismo no dices, oye, a ver, voy a ver, de verdad soy tan torpe, de verdad tengo mala suerte, de verdad, ¿no? Soy demasiado distraída, o sea, la etiqueta que sea que nos hayamos puesto y a veces hay que hay que soltar un poco eso, ¿no? Y lo tiene que hacer uno mismo. Vamos a ver ahora lo poderosas que pueden ser las etiquetas, para eso tenemos a Alberto Soler, es un psicólogo que tiene más de 10 años de experiencia clínica y él nos va a hablar un poquito de esto. En los años 60, en el 63, quiero recordar, el psicólogo americano Robert Rosenthal publicó un artículo en American Scientist en el que habla precisamente del poder de las expectativas, ¿no? La directora de un cole de California que se llama Lenore Jacobson se puso en contacto con Rosenthal y juntos diseñaron un experimento para llevarlo a cabo en las aulas. Cogieron a 320 alumnos de seis cursos diferentes al azar y les pasaron unas pruebas de inteligencia. De esos 320 alumnos seleccionaron otra vez aleatoriamente a 65 y de esos alumnos elaboraron unos informes falsos que entregaron después a sus profesores y en esos informes lo que pusieron es que esos alumnos habían obtenido en las pruebas de inteligencia unos resultados brillantes y cuando acabó y cuando acabó el curso al final volvieron a pasar otra vez las pruebas de inteligencia a esos 320 alumnos y ¿sabes lo que pasó? Que los 65 que erróneamente o que falsamente habían etiquetado como más inteligentes efectivamente mostraron mayor inteligencia un mayor CI que el resto de sus compañeros. Esto no es el cree en ti mismo, no. Con esas etiquetas que falsamente se les puso los profesores acabaron dando un trato diferenciado a esos alumnos y fue ese trato diferenciado lo que hizo que al final pudieran despuntar. Hay otros estudios en los que se les transmite a los niños que son genios, que cuánto vales, qué capaz que eres, vas a llegar a ser presidente de gobierno y ¿sabes lo que ocurre? Que al final esos niños viven con miedo a no poder satisfacer las expectativas de los demás. Que en el momento en el que nosotros ya tenemos una etiqueta puesta casi sin darnos cuenta acabamos comportándonos de acuerdo con la etiqueta que nos han puesto o que nosotros nos hemos puesto. Asumimos esa etiqueta, empezamos a interpretar ese papel. Al final no es una cuestión de vamos a transmitir a los niños que son genios o vamos a... No, es ser conscientes de que las expectativas que nosotros tenemos, la mirada que nosotros tenemos que ponemos sobre otra persona acaba condicionando la conducta de esa persona y cómo los demás nos miran a nosotros también acaba condicionando nuestra propia ejecución, nuestro propio desempeño. Tal cual. ¿Hay etiquetas que ustedes creen que hayan condicionado un poco su comportamiento, las cosas que hacen? Sí. Sí. Un montón. Yo sí, por ejemplo, en el cole siempre pues era normal, o sea, de notas y tal, ni se me daba muy bien ni se me daba muy mal y me metí en una casilla que yo pues era, que me costaba el cole y de repente llegué a la universidad y me empezaron a decir en la uni, o sea, nos decían todo el rato que se nos daba bien, empecé a tener buenas notas y dije, joe, pues todo lo que me habían dicho ahora se está rompiendo. Claro, uno se le olvida muchas veces que esos prejuicios, independiente que sean comentarios o que sean cosas pequeñas que uno piensa, el pensarlas o el nombrarlas ya le está dando forma no solo a cómo tú entiendes sino también a tu cerebro, o sea, es algo que es real, entonces, claro, el que tú te pongas tantos prejuicios o tantas etiquetas o muchas cosas, ya sea de manera positiva o despectiva, pues sí que va a terminar afectando tu realidad porque todo lo que tú nombres y todo lo que tú pienses ya es real aquí. Si tú crees que eres un tonto o si tú crees que pues siempre te va a salir mal, pues evidentemente vas a terminar condicionándote a que todos tus días pues se dan una mierda. A mí me angustia un poco pensar así como de si pienso cosas bonitas se va a materializar la realidad está en mi mente porque... Hombre, ojalá así también. Porque, joder, si de repente empiezas a pensar cosas malas y estás diciendo esto se va a materializar o no, 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 piensa cosas bonitas y creo que eso tampoco es sano que no pasa nada por tener un día de mierda. Yo tenía una profesora de segundo de bachiller que era mi tutora que cuando le dije lo que iba a estudiar yo cambié como de carrera unas cuantas veces y al final me decanté por periodismo, protocolo y organización de eventos que es como una carrera, son dos carreras que no se suelen conocer juntas y tal. Y cuando fui a hablar con ella y estaba con mis padres dijo otra más a morirse de hambre. Y entonces yo me quedé así, flipé, o sea, menos mal que en casa tengo un apoyo muy guay, pero salimos de ahí los tres diciendo pero ¿y esta señora? Porque ella además es profe de lengua, o sea, es como, pero ¿qué? O sea, ¿hola? Yo creo que también muchas veces cuando alguien nos viene a dar un consejo o nosotros le decimos de una manera que nosotros creemos que es la correcta y nos viene a dar un consejo y es totalmente diferente a lo que queríamos escuchar, como que entramos al conflicto, pero realmente porque somos muy, o al menos en mi caso igual, somos más individualistas y queremos tener la razón. O sea, yo por ejemplo, en mi caso, antes de entrar a la universidad no tenía clara, estábamos un poco perdidos y tal, pero yo pensaba que quería ser bombero, entonces yo estaba muy enfocado con ello y pues como en casa me pusieron como barreras, ¿no? En plan que eso, me dijeron como que no, yo en ese momento me enfadé mucho por decir, joder, no me dejan hacer lo que yo quiero y tal, pero realmente porque también ellos me veían que no era lo que yo quería y ahora mismo estoy estudiando lo que me gusta y estoy encantado y me alegro de que me hubieran puesto como esas barreras también. Con 12, 13 años que me decían ciertas cosas, yo me limitaba y empecé a tener miedos a cosas como por ejemplo a hablar en público o el miedo a equivocarme o a preguntar algo que de repente no estaba mal, pero yo lo veía mal. Muchas veces me llamaron como muy lento, como tonto, entonces mucho tiempo me pensé realmente como que me encancille en que era bastante tonto, que era bastante torpe. La gente iba a esperar que no lo iba a hacer bien o que lo iba a hacer súper desprolijo por tener la edad que tenía. La verdad que eso me condicionó bastante a la hora de maternar porque sentía que de verdad lo iba a hacer mal. Hice un experimento porque yo les conté que enseñaba a clown y empezaba... La gente no sabe ya, pero antes de que ustedes vinieran, el público que está mirando en su pantalla, hicimos un ejercicio de nombres acá ya y ese ejercicio de nombres lo que hacía era que empezaba cada uno y tenían que decirme su nombre, su edad, qué estudiaban, dónde trabajaban y por qué querían estar en el taller. Y así lo hacía siempre, todos los talleres que yo daba empezaban igualito y un día me olvidé. Me olvidé hacer eso y cuando llegó la hora de almuerzo, que era un taller que era todo el fin de semana, llega la hora de almuerzo y digo, no hice la presentación y a mí me parecía súper importante que la gente tuviera un momento donde presentarse y además yo para saber por qué estaban ahí también. Y dije, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Entonces le dije, vamos a hacer un juego, vamos a adivinar en qué trabaja la gente. Entonces vamos a tener tres opciones, me iba inventando, vamos a tener tres opciones y si no la chuntamos y no decimos lo que es, la persona nos cuenta qué es. Ya, entonces comenzaron. Y como ya habíamos estado jugando en la mañana y bailando y haciendo un montón de cosas, comenzaron a saltar los estereotipos. Entonces el que bailaba feo era ingeniero, ¿no es cierto? Entonces era ingeniero, era farmacéutico, la otra que hablaba y preguntaba de todas maneras era actriz, profesora de inicial, calladito, contador. Entonces todo el mundo comenzó como a soltar ese tipo de cosas y me pareció súper interesante. Entonces luego comencé a comparar. Entonces había grupos donde hacía esto de que no se presentaran para ver qué pasaba con ellos y luego otros grupos donde seguíamos la dinámica normal. Entonces, en los que seguíamos la dinámica normal, me comencé a dar cuenta que la gente como que se comparaba con los demás, se colocaba en algún lugar, porque estábamos en el círculo y de pronto alguien decía, soy gerente. Ah, es gerente. ¿No? Hola. Ah, desempleado, ay, el desempleado. Entonces nos poníamos por arriba, por abajo, pero los que no tenían información se acercaban entre ellos libres de prejuicios porque no sabían y además estábamos todos con ropa de buzo, no sé cómo se dice, de chándal, de ejercicios. Entonces también yo les decía no puedes ir maquillado, no puedes llevar joyas, entonces estás con una ropa con la que normalmente no estás, están todos parecidos, como que pierdes, no hay tu ropa que te identifica como, ¿no? Entonces estaban un poco así y se conocían de esa manera y era muy bonito lo que pasaba en esos grupos, de pronto hacerte amigo de alguien que no te hubieras hecho amigo si hubieras sabido qué cosa hacía o por qué se viste diferente que tú o por qué no te conecta, ¿no? Tenemos a Michael Sandel que es el filósofo contemporáneo más popular del mundo, él es profesor de la Universidad de Harvard y ha ganado el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Vamos a escucharlo, ¿verdad? Tiene una cosa súper interesante. Los prejuicios a menudo surgen de la intolerancia. Un prejuicio es el ejemplo perfecto de una injusticia, de un trato inmerecido a una persona. Pero, ¿puede un prejuicio ser en alguna ocasión algo defendible? ¿Una virtud? Piensa en el siguiente ejemplo. Llegas a casa del instituto y a la hora de cenar estás hablando con tus padres sobre un conflicto que ha ocurrido hoy. El profesor ha dicho que he hecho esto, pero no es cierto, fue otra persona. Tus padres no estaban allí, pero ¿no esperarías que tuvieran un prejuicio a favor de tu versión sobre lo que ha pasado? ¿Es ese un prejuicio legítimo o un fallo del juicio imparcial? ¿Puede un prejuicio ser algo bueno a veces? ¿Una manera de expresar lealtad o solidaridad hacia los miembros de nuestra familia? o depende de las circunstancias? Si una persona tiene una tiendecita y su hija necesita un trabajo, ¿lo consideraríamos una injusticia si la contratara allí? Seguramente no. Ahora supongamos que fuera jefe o jefa de una agencia gubernamental muy importante y que hubiera muchas personas postulándose, o que fuera rector o rectora de una universidad y hubiera muchas solicitudes. Si ese padre o madre colara a su hija en el proceso de admisión, lo veríamos de manera muy distinta. ¿Qué opináis? A mí me dejo pensando eso. Claro, en un caso sí, en otro. ¿Qué piensan ustedes? Yo estaba pensando al principio del vídeo. Es como un dilema porque si alguien pone un prejuicio sobre mí, por ejemplo, es como que yo tengo esa oportunidad de romper con ese prejuicio porque si yo sé que tú piensas cualquier cosa sobre mí, es como se va a estar más fijando en mí y entonces tengo la oportunidad de mostrar lo contrario para ya como tapar esa etiqueta que tú estabas poniendo. Pero también a la vez es como que estás actuando falsamente, o sea, como que es antinatural. O sea, tú quizá, si tú no pensaras eso de mí, yo quizá no haría eso. Al final uno también se le olvida el peso que también tienen no solo los prejuicios sino también dentro del campo como, yo qué sé, roles de género, roles de cumplimiento dentro de un espacio y una sociedad porque, por ejemplo, los prejuicios no funcionan de la misma manera. O sea, no es lo mismo que a mí me digan puta que le digan puta. Yo no lo siento de la misma manera en la que te lo van a decir a ti. Entonces, claro, eso es una carga nada más por ser mujer es un prejuicio que pesa el doble o pesa el triple. ¿Creen que hay prejuicios positivos? Yo creo que más bien que se pueden reivindicar. Depende. Sí, depende. Es que es eso. El reivindicar ciertas etiquetas o ciertos prejuicios es supremamente necesario porque inmigrantes hay, porque lesbianas hay, porque comunidad LGTBI porque todas las cosas que son fuera de lo normativo ya tienen una etiqueta. Entonces, pues sí, si ya tienen nombre pues hay que nombrar las hijuepuchas hasta que formen parte de la normalidad y que no tengan que hacer parte ni siquiera de las etiquetas sino de toda la diversidad que existe ya. Esos prejuicios positivos creo que cuando nos afectan directamente a cada una de nosotras igual no nos damos cuenta porque dices ah, pues me ha beneficiado, ¿no? Entonces creo que hay que tener muy presente la parte de privilegio. Exacto. Entonces creo que siendo conscientes de ese privilegio también podemos ser conscientes de esos prejuicios tanto positivos como negativos. Hay como dos visiones grandes como de la inmigración. Los que se escapan de su patria, los que escapan de su país es como que no tienen amor a su patria o como que están huyendo de sus problemas o como que no le están poniendo la cara al conflicto. Esa es una visión y luego está la otra que es como qué bueno que viniste, qué bueno que no tienes que vivir esta guerra que lleva sesenta y tantos años y desde hace mucho antes. Yo al comienzo me sentía súper culpable y como súper culpable también de tener el privilegio como el privilegio de que en ese momento pudimos ahorrar el dinero para que pudiera comprar el ticket e irme. O sea, lo siento como una como algo tan bueno que he hecho por mí darme la oportunidad de estar mejor si puedo tener la oportunidad de estar mejor y siento que puedo hacer mucho más por mi país que estando ahí metido. A mí me pasó exactamente igual. Sí. Cuando estaba por venir los comentarios negativos, ¿no? Pero te estás yendo, justo había habido un cambio de gobierno y era como que ah, te estás yendo porque estás huyendo al presidente y no eres capaz de poder trabajar porque el que está aquí trabaja sea con quien sea y que no sé qué. Y yo, no, no me estoy yendo por eso. Y yo también me metí un poco eso, de repente seré cobarde porque me estoy yendo y porque estoy huyendo. Creo que con esa etiqueta de persona fuerte que sale de su país es con la que me quedaría. Algún prejuicio puede ser bueno o por lo menos nosotros podemos tomarlo como bueno. Creo que hay prejuicios que nos pueden ayudar, pero siempre teniendo como una visión más global y no centrándonos únicamente en eso. No son ni buenos ni malos. Hay gente que se toma todo negativo porque estás hablando sobre ella y hay gente que lo toma como de manera para mejorar. Los buenos yo creo que podrían ser cuando halagas a una persona pero cuando halagas a esa persona también estás poniendo esas expectativas que quizás sean irreales. Hay un punto que me parece súper importante que se asocia mucho con la adolescencia pero yo creo que va por toda la vida que es que a veces como que queremos entrar en ciertos grupos pertenecer a una tribu integrarnos. Entonces me gusta el rock y soy rockera me gusta el trap y soy trapera el clown mismo tiene toda una comunidad de gente o sea donde yo viajo es como siempre hay clowns y siento que pertenezco pero a veces uno como que se esfuerza a hacer cosas para entrar en esos grupos me pasó que era subte subterráneo ¿se entiende? Música punk una época de mi vida tenía a mi novio y entonces me echaba septil rojo en la boca me pintaba todo de negro y me llevaba a pasear al cementerio me decía vamos a pasear y nos íbamos al cementerio entonces por ejemplo a mí me gusta mucho la playa pero ¿cómo iba a decir yo en ese grupo de gente vamos a la playa sería para ni hablar? Entonces por ejemplo eso era como me lo comía y no entonces sí al cementerio qué lindo vamos al cementerio pero claro entonces te comienzas a forzar porque nos gusta puedes pertenecer a un grupo y a veces hay cosas que dejas de hacer o te pones o la ropa o hasta la comida ¿no? soy, no yo soy vegetariana soy ovo lacto vegetariano comencemos a identificarnos con ciertos grupos ¿a ustedes les ha pasado alguna vez sentir o sea de querer pertenecer porque claro uno se siente integrado ¿no? se siente más cómodo en un grupo pero a veces también un poquito forzado ¿no? a ciertas cosas ¿les ha pasado? es que es lo más cómodo pertenecer a un grupo porque ahí ya tienes que dejar de hacerte preguntas porque ya te vienen dadas o sea yo soy cristiano pues los cristianos opinan que tal entonces ya yo no tengo que preguntarme qué hay después de la muerte yo soy lo que sea creo que tenemos creo que tenemos un poco de miedo a lo desconocido y como que tratamos de buscar gente que piense igual que nosotros o tratar de de no estar solos pasó que cuando empecé la universidad había ido toda mi vida a la misma escuela tenía mi grupo mis amigas con quienes me sentía cómoda y empecé la universidad y empecé una universidad pública y era toda una diversidad de gente era hacer relaciones nuevamente y bueno ¿con quién me identifico? es como que me sentía como extraña y bueno ¿con quién puedo compartir? además un montón de gente yo estaba acostumbrada a un grupo mucho más chico entonces fue como sentirme un poco perdida al principio necesitamos sentirnos arropados por por como por una sociedad necesitamos sentirnos como aceptados todo el tiempo intentando satisfacer esa idea que uno tiene de uno mismo y como intentando demostrarse cosas intentando ser la misma persona y ser consistente con uno mismo se vuelve también como una cárcel y también hay muchos prejuicios contra uno mismo yo creo que es imposible ser completamente lógico imposible ser completamente o sea no contradecirse en la vida porque pues la cosa es de equivocarse y de cambiar somos seres humanos y muchas de las cosas están fluctuando todo el tiempo y el no tenerlo todo supuestamente construido ordenado está siempre como dentro del prejuicio es que no tienes vida no tienes futuro y es como a ver tú ya o sea tú tienes 15 años y ya sabías que con 32 años ibas a hacer esto 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 porque si sí entonces a mí me falta o sea igual a mí no me dieron entonces ese manual cuando son cosas que al final van fluctuando o sea tú vas cambiando muchísimo a lo largo de tu vida y lo que tú pensabas que igual estaba bien ahora te das cuenta que era una babosa o sea que yo me acuerdo que yo era lo más machista que había hace 8 años y ahorita yo me miro y digo ¡jue puta! ¿quién eras tú hace 8 años? que obviamente los hijos indígenas son una deconstrucción pero son muchas cosas que todo el rato están cambiando mis prejuicios no son los mismos hace 3 semanas por ejemplo muchas veces te presionas incluso a ser de una manera por simplemente pertenecer a un grupo yo he sentido más que he sido yo mismo el que se ha puesto presión para encajar en ciertos ambientes sí que he hecho un montón de cosas para sentirme parte de pero yo creo que era más bien para sobrevivir dentro de he sentido mucha presión en especial cuando siento que estoy solo en el espacio por ejemplo temas de los cuales se hablan y yo por por entrar en ese grupo termino hablando de eso que no me interesa o que no me parece no me parece correcto el psicólogo y terapeuta Jorge Bucay es uno de los autores más leídos en la habla hispana y él se le ha pasado años y años estudiando la mente humana y cómo funciona y nos va a hablar ahora un poco sobre cómo ve ese tema de los prejuicios y las etiquetas si hay un tema que me ocupa mucho tanto en mi consultorio como en mi vida personal es el tema de asistir con dolor con impunidad y a veces con impotencia a la actitud prejuiciosa de los demás estamos llenos de prejuicios qué bueno sería imagínense por un momento vivir en un mundo donde nadie se le ocurra prejuzgar a otro donde a cada uno de vosotros no se le ocurra prejuzgar qué tal persona dice tal cosa por tal razón qué tal persona dice tal otro por otra razón si pudiéramos realmente liberarnos de todos estos prejuicios dicen los indios que uno no podría tratar de entender lo que el otro dice sin andar por lo menos seis semanas en las sandalias de él porque andando en las sandalias de él uno tendría la posibilidad de entender su pensamiento su manera de actuar y su manera de conducir una de las primeras tareas que yo obligo voy a decir obligo a hacer a los pacientes que me consultan en mi consultorio en Buenos Aires es aprender a trabajar entre la diferencia que hay entre lo obvio y lo imaginario piensen en algunas cosas que para ustedes son obvias obvias quiere decir evidentes construyanse internamente cinco frases empezando con es obvio que y recuérdenlas y si tienen donde anotarlas anótenlas inmediatamente después pregúntense si realmente esos obvios son obvios o están teñidos de un poquito de imaginario de un poquito de lo que la lógica les dice que las cosas son obvio viene de ver obvio es aquello que está a la vista obvio es aquello que no podría ser de otra manera que como yo lo estoy viendo cuando hagan esto fíjense que difícil que es encontrar a nuestro alrededor cuáles son aquellas cosas que son obvias y verdaderamente obvias ¿cómo creen ustedes que podríamos hacer para vivir un poquito sin etiquetas de no tener esas cosas obvias que en realidad la mayoría no lo son yo creo que preguntar o sea uno de los ejercicios más grandes para dejar de dar por sentado es preguntar y ser lo más respetuoso posible y sobre todo también hacer el ejercicio de preguntar no está mal o sea uno como que lo castigan de que entre más preguntes eres tonto cuando hay cosas que son obvias y ya lo decía él hay cosas que no son obvias cosas como ¿cómo me puedo referir a ti? ¿cómo quieres que te hable? ¿cuáles son tus inquietudes? pues yo que sé en pareja ¿cuáles son tus inquietudes sobre el amor? ¿cuál es tu lenguaje del amor? ¿cuáles son tus dinámicas? porque uno va a por sentado muchas cosas que cuando empiezas como a hablar y a entablar conversaciones dices uy igual creo que la otra parte también aparte de preguntar si tú ves que algo te molesta también decirlo si nadie te está preguntando o sea digamos yo estoy esperando que me pregunten cualquier cosa y no lo hacen pues yo lo digo aún así que lo obvio a veces es útil porque o sea por ejemplo podemos decir que dos más dos es cuatro y es obvio para todos pero demostrar eso no tengo ni idea de matemáticas pero entiendo que demostrar eso debe ser muy complejo entonces si cada persona que quiere estudiar matemáticas tiene que investigar y averiguar por qué dos más dos es cuatro ese tiempo lo perdería en que las matemáticas pudiesen crecer entonces hay esos prejuicios creo que son útiles en asumir que ha habido gente inteligente que ha dicho dos más dos es cuatro y poder construir sobre eso que si estás cuestionando todo el rato lo que ya te viene dado es más difícil crecer pero si no cuestionas no creces yo creo en ciertos igual no en el dos más dos es cuatro pero quizá en otras partes de la vida cuestionar es fundamental otra manera es ponerse en la piel de los demás yo creo eso es algo que siempre me ha dicho mi madre cuando algo pues o me sentaba mal o algo así o cuando me peleaba con mi hermana siempre me decía ponte también en su piel entonces ahí cuando te pones desde fuera y ves tu reacción a veces yo soy un poco impaciente a veces y reacciono a lo mejor de una manera y luego digo pero es que a lo mejor yo de primeras también reaccioné mal yo creo que otra herramienta para no erradicar el prejuicio creo que va a estar siempre es cerrar la boca o sea directamente lo puedes pensar tenés todo el derecho de pensarlo de ver a alguien y decir sí adelgazó pero si no te lo piden no se lo decís es muy difícil el acabar con los prejuicios requiere que la sociedad cambie su pensamiento y yo creo que podamos acabar totalmente con ellos es más como aprender a vivir con ellos y a no dejarte llevar tanto por ellos acabar con los prejuicios en sí es muy complicado yo diría en mi caso que sería imposible ser consciente de ellos y hablar mucho con uno mismo y decir hasta qué punto esto es un prejuicio o yo tengo conocimiento de esto o no y preguntando y hablando sobre todo a mí una cosa que me ha servido mucho para trabajar con esto es por mi carrera como payasa como clown porque a veces uno piensa que el clown es como ponerse cosas de hecho yo pensaba me pongo un vestuario me pongo maquillaje me pongo la nariz me pongo mis chistes y soy muy graciosa y luego cuando llegué me di cuenta que era todo lo contrario que era más bien quitarse y era quitar quitar decía Miguel Ángel cuando hizo el David en mármol decía esa alma estaba escondida en ese bloque de piedra solo tuve que quitar lo que sobraba y es claro y quitarse toda esa construcción que uno hace entonces de pronto quitarme cosas que además de las que me siento muy orgullosa quitarme mis carreras mis medallas mis diplomas todos mis seguidores de las redes quitarme mis películas mis alfombras rojas y de pronto me voy sintiendo como que soy solo esto lo que está acá y no soy nada más y solo desde ese lugar yo me puedo encontrar con otra persona y eso me ayudó mucho el clown que hice trabajando de manera social porque claro en un escenario yo estoy acá imagínense ustedes están de público y están en la oscuridad y yo voy y me subo y cuento mi historia pero a la hora que ya no estoy con un público sino con un público y de pronto me encuentro con ella y es como todo pasa acá y yo dependo de lo que ella quiera porque si yo le hago algo a ella que no le gusta que no le da risa que no me engancha conmigo tengo que cambiar cambiar hasta que entonces es ahí y yo a ella la veo y veo lo que hay adentro de ella porque como yo ya me quité todo y solo estoy yo con lo que soy entonces no me comparo con ella no la veo ni arriba no la veo abajo no la veo en ningún sitio entonces puedo estar con un paciente terminal con un prisionero de máxima seguridad con un paciente psiquiátrico con lo que sea y es una persona entonces voy adentro me pasó de hecho con una paciente psiquiátrica de estar las dos así en el piso gateando y mirándonos por mucho rato y no había risa no había juego no había nada o sea nada las dos gateamos y nos quedamos así las dos mirándonos a los dos rato y me dice oye en tus ojos me veo bien bonita sigue mirándome y yo y yo dije eso es eso es lo que hacemos porque claro porque sinceramente la veía hermosa porque no estaba mirando es una paciente psiquiátrica que es lo que todo el mundo ve estaba mirando adentro entonces cuando tú logras saltar por encima de tus prejuicios y ver a las personas realmente adentro te encuentras con esa maravilla de seres que somos todos entonces es un poco quitarse y no es fácil hacer ese trabajo quiero presentarles a una persona ella es Silvio Olmedo es una psicóloga es presentadora de televisión y habla de uno de los temas que más me gusta que es el miedo entonces vamos a ver lo que nos viene yo soy una cobarde de verdad dentro soy muy cobarde me da mucho miedo muchas cosas quizás porque soy tengo mucha imaginación y la imaginación me lleva a crear muchos casos catastróficos todo puede salir mal absolutamente todo o sea y eso saberlo siempre las cosas pueden salir mal pueden salir como no te esperas pero lo importante cuando tienes un miedo es tener un plan un pequeño plan es importante que identifiquemos si verdaderamente somos miedosos de verdad porque del término miedoso viene el otro punto que es valiente yo soy una cobarde miedosa valiente ¿y por qué? porque al final me conozco y sé que si no me tiro a la piscina no va a pasar siempre a los miedosos nos relaja tener un plan de acción un plan B siempre y lo que nos pasa cuando nos pasa aquello que tememos ¿sabes cuál es? que dices pues no era tan malo y lo mejor es wow me siento más fuerte porque lo más difícil de la persona que tiene miedo es de tomar el primer paso lo primero es reconoce ese miedo ok y elabora un plan B para que si ese miedo pasa si lo peor pasa tienes un lugar un saber cómo reaccionar y eso te empodera te hace más fuerte miedos ¿quién es el valiente? a contar algún miedo una de las cosas que pienso es que a mí me da un poco de miedo al futuro siempre es como bueno ¿y qué voy a hacer? porque ya desde chicos tenemos esa presión cuando vamos a elegir qué carrera estudiar y bueno y me va a ir bien en mi carrera profesional y como son un montón de cosas yo creo que es muy valiente el hecho de admitir que tenemos miedo o sea se asocia que cuando alguien se muestra vulnerable con otras personas como que es menos una vez que te mostrás y decidís decir y contar que tenés miedo que sos vulnerable que sos cobarde como decía ella ahí es cuando te empiezas a fortalecer a mí por ejemplo me da o me daba ahora ya menos mucho miedo ir a la ginecóloga o al ginecólogo porque he tenido experiencias súper negativas y entonces como que cogí o sea mucho miedo a eso porque yo yo explicaba mi situación explicaba mis vivencias y para empezar no me sentía escuchada y claro no ha sido hasta ahora que he encontrado como una ginecóloga que me trata como una persona y que me escucha y que no solamente se centra en lo clínico sino también en todo lo demás claro que ahora ya pues voy tranquila mucha mucha gente tiene miedo como de decepcionar las expectativas que tienen los demás de ti pero a mí me pasa mucho que siempre soy como negativa en las cosas siempre pienso que va a pasar lo peor cuando pasa algo positivo es como de gracias cuando pasa algo negativo es como bueno estaba preparada pero porque porque no quiero más allá de romper las expectativas no quiero romper mis propias expectativas yo creo que igual como que en ese sentido tampoco es que hay una respuesta para dar a ver si te pueden enseñar está bien tenerlo pero es muy difícil el decir bueno esto es lo que tienes que hacer cuando tienes miedo asumimos que hemos completado un trabajo como un trabajo emocional y puede que ese día estemos bien y que digamos ay ya no le tengo miedo no sé a abrirme con alguien o a ser vulnerable o por ejemplo también ya no le tengo miedo al sexo que me he pasado un montón y que me paso un montón y como que decía ay ya ya no pero luego viene el momento y como que no lo tiene que enfrentar y otra vez no sé hay muchos miedos hay los miedos normales que tiene todo el mundo de que no sé que muera alguien de tu familia al abandono al dolor físico pero creo que sí hay algunas maneras de manejarlo de hecho yo tengo un curso que se llama asustar al miedo un curso en línea y ahí lo que digo es que hay que asustarlo o sea no no para que ah uy se va a ir pero sí cuando tú lo ves porque a veces el miedo agarra y toma el control central y se asentaba ahí medio ¿no? su salón de operaciones haciéndote que tú hagas esto y hagas lo otro y cuando tú te volteas y lo miras el miedo dice y me vio creo que me está mirando y entonces ahí cuando tú lo ves y se paraliza como que lo puedes desmenuzar y darte cuenta de que está hecho de verdad ¿no? entonces hay cosas ahí que podemos controlar y cosas que no podemos controlar por ejemplo yo tengo un unipersonal que se llama Cuerda que lo hice después de muchos años de ser payasa nunca me había parado solo en un escenario ni como actriz ni como clown y era mi primer unipersonal después de muchos años que la gente me había visto en este programa famoso estaba haciendo algo completamente distinto a lo que había hecho en ese programa y yo tenía terror de que la gente me comparara con eso que yo había hecho hace 10 años entonces tenía miedo de eso tenía miedo que no les gustara porque lo que hacíamos en el programa si bien hablábamos de temas era muy burlón era muy de etiquetas o sea nos poníamos vieja, gorda de todas las etiquetas posibles y nos burlábamos de eso y acá no había nada de eso es más había momentos donde yo lloraba pero o sea drama también entonces era como un teatro para 700 personas iba a estar yo sola ahí y uno de mis terrores era mi memoria porque tengo muy mala memoria y decía ¿qué tal si me olvido? porque estoy sola en el escenario ¿qué hago? porque cuando estás con otro actor te ayudan pues no pero ahí sola y si me olvido y si me quedo en blanco y si entonces dije a ver agarré las tres cosas dije a ver que me comparen que les guste o no les guste yo no puedo hacer nada con eso porque si uno está en mi cabeza si está en la cabeza de otras personas no me puedo meter en la mente de la gente para que les guste lo que yo estoy haciendo lo único que puedo hacer es hacer muy bien mi trabajo entonces o sea me demoré años para preparar ese espectáculo o sea estaba todo mi corazón ahí lo mejor que yo podía hacer estaba ahí o sea ya no podía hacer nada más para que estuviera como yo quería entonces eso lo tengo que soltar porque no puedo hacer nada lo otro de la memoria decía ¿qué hago? porque de verdad tengo mala memoria entonces dije miedo ¿qué necesitas? entonces comencé a llegar al teatro tipo cuatro horas antes de que empezara la función y pasaba toda la obra yo solita antes entonces tenía hice como 240 funciones por ahí entonces hice como 240 más o más porque a veces lo pasaba dos o tres veces pero no hubo ninguna función donde yo no pasara enterita la obra solita en el escenario con todas las cosas con toda la letra toda la obra sola y ahí yo me quedé tranquila decía si sé la letra sin miedo cálmate que si me la sé y si me notaba que estaba como enredada ahí me lograba poner todas las cosas bien antes de salir a escena entonces esa era mi manera de calmar mi miedo de qué tengo que hacer para que mi miedo se calme si eso es lo que me da miedo entonces qué puedo controlar qué no y lo que puedo controlar solucionar de alguna manera mi mayor miedo puede llegar a ser el abandono ya que lo sufrí cuando tenía solamente 12 años cuando falle meció mi padre yo creo que uno de los mayores miedos que tengo incluso hoy es el miedo al fracaso y al futuro no cumplir con mis propias expectativas y también no cumplir con las expectativas que los demás ponen en mí como el no llegar a ser la persona que quiero ser de mayor tenemos miedo de lo que no conocemos nos asustan las personas que viven de una manera completamente distinta a la nuestra nos da miedo ese acercamiento a veces no sé abres tu Instagram y comienzas a pasar y es muy fácil que nos salten las etiquetas inmediatamente fue un hacer juicio salta por impulso no hay gorda vieja y qué es lo que hacemos nosotros con eso creo que probablemente el juicio siga apareciendo el prejuicio va a venir porque estamos muy acostumbrados a hacerlo pero creo que hay que frenar darte cuenta de lo que está pasando y dar ese salto por encima verlo darte cuenta oye estoy emitiendo un juicio sobre algo que no conozco decía José Antonio Marina que un prejuicio es creer que uno sabe absolutamente todo sobre algo de lo que no sabe nada y entonces nos lanzamos ahí yo creo que las nuevas generaciones traen consigo algo bueno creo que cada vez nos hace más ruidos esas cosas el machismo la discriminación lo racial o sea es como antes estaba ahí y no se hablaba de eso pero ya al ponerlo sobre la mesa y hablar sobre eso hace que empecemos a cambiar conductas pensamientos así que tengo mucha fe en ustedes por favor y nada seguir tratando de cambiar el mundo de empujar todos en esa dirección de que hayan menos etiquetas y podamos mirarnos sin ese filtro sin ver tanto a la circunstancia de la persona sino esa belleza que todos tenemos gracias me ha encantado estar con ustedes hoy día igual eso es como aplausos gracias